Estas escuchando Saber Sin Fin Radio Tenemos una entrevista, nada más que ahí tenemos problemas con el archivito, que no le podemos abrir, la seguiremos intentando, una entrevista que le hicimos a una antropóloga precisamente al respecto de esto obviamente, ella es etnóloga, entonces etnóloga quiere decir que estudia los pueblos, las razas, no tiene que ver tanto con la arqueología que estudia las construcciones Son las costumbres de los socios, como era la gente Y no solamente de la época hispánica, sino de la actualidad, por suerte tenemos muchísimos grupos étnicos todavía vigentes, con sus costumbres, todavía no se han perdido, seguramente modificados desde tantos siglos La transvención y todo este rollo, pero yo creo que un punto que habría que tocar es la parte de la virginidad, la virginidad es bastante bien vista, incluso para fines de rituales no había que ser virgen O sea, más bien te referías a que la virginidad no es tan, la pérdida de la virginidad no es tan penada pues, como en muchos costumbres judo-cristianos Sí, pero sí se conserva, si hay una idea de preservar este estatus, por decirlo así, esta condición O sea, si hay una idea de hacerlo, como que había como más orden en ese sentido, no era así como la cultura romana que era un poco más ligera, relajada Aquí había más cuidado en este tipo de cuestiones, también habría que decirlo Y para fines de rituales pues había que llegar, incluso llegar a ser sacrificado y bien Entonces había todo un concepto diferente de la virginidad y del valor que tenía hacia el cosmos, hacia tu entorno Claro, y repetimos, según las investigaciones, parece ser que tampoco hay, en general no hay demasiado material en el cual sustentarse los investigadores Creo que en cuanto a la virginidad todavía no, todavía no, todavía no, todavía no le falta un poco Hay bastante, y pues siguen habiendo discusiones, no solamente en el ámbito sexual, sino en el de cualquier ámbito Esto de los sacrificios humanos, pues todavía está en duda para muchas culturas Hay investigadores que están diciendo que no era como tal Que no era como tal, que no, por eso tan criticada fue esta película de Neil Gibson Que eligió la de, ay, si, como se llama, yo no me acuerdo como se llama, hasta se me borró de la mente de tantos corajes que hice Este, pero si no, que eran sacrificios así salvajes y a otra le sacaban el corazón y a los cuerpos los aventaban ahí Con una especie de fosa común, ahora que está en boga Este, entonces pues para nada, si es que había realmente sacrificios, pues obviamente los cuerpos no eran aventados y desechados con basura Era todo un proceso, una cosmogonía que implicaba un respeto a todo esto Entonces bueno, como decía Mondo, no hay suficientes evidencias todavía Incluso para estos sacrificios humanos que todo el mundo tiene en mente, ¿no? Cuando dicen en la cultura mexica, azteca y demás Imagina unos indígenas sacando de corazón a otros Entonces este, está en duda, ¿no? Hay evidencias de que sí se había sacrificios humanos Claro Pero este, no en todas las culturas Y no nada más de diversión o porque sí, no era un circo Sí, pero además la vida conyugal o la vida de pareja, pues era respetada, tenía un orden Este, hablamos de mismas condiciones sociales Eso sí, no estábamos establecidas las clases sociales, ¿no? Entonces, a no ser que fueras guerrero, podías subir de categoría Pero de ahí fuera tenías que casarte dentro del mismo nivel, ¿no? Claro Ahí sí, como en muchos lugares, otras civilizaciones Como en otras civilizaciones, ¿no? Como en casi todas, de hecho, ¿no? No hay, este, como esta penalización, esta aversión A que haya una vida conyugal, este, pues un poco ¿Cómo decirlo? Este, no ligera, sino fluida ¿Qué? ¿Cómo? Fluida Sí, pues es que no hay tanta penalización en el sentido de que las relaciones son simplemente para la fecundidad Como que sí hay evidencias, hasta donde podemos argumentarnos De que sí se, y me parece este concepto muy, muy, muy rescatable La idea de que el sexo no era vista nada más para la parte de la progresión Exacto Se ve una, eh, algunos estudios donde señalan que, pues sí había necesidad de disfrutar Claro Este, a lo mejor no, no era un rol de así como lo que vemos, concebimos ahora y con tubos Con tus ofilias y cosas Los dildos Este, dildos y demás, pero Seguro la gente se ve eso Bueno, pues seguramente también había dildos Ah, de hecho los hay De hecho hay, este, es otro punto que queríamos de tocar La masturbación, la masturbación, la masturbación igualmente no era, este, igual como ritual No era, eh, mal vista, pues No Este, la masturbación era, del hombre, pues Era, ritualmente, era un proceso de fecundación Eh, una masturbación que daba vida a, a, a la vida, pues Que daba origen a la vida Eh, porque, pues la tierra es, siempre se fue, se ve en su carácter O lo vieron, lo veían ellos, o lo ven Con un carácter femenino Entonces es el, es el, el semen del, del hombre que va cayendo a la tierra, ¿no? Entonces eran unas masturbaciones, eh, rituales Y por otro lado también, ahí es el evidencia Y hay representaciones de, de, de esculturas masturbantes, sí Así es Eso es lo que Parece ser Parece ser Y, y, y también hay evidencia, es así, este, también De, eh, eh, objetos como, eh, forma fálica Que, que dan, eh, porque son aparte del tamaño adecuado De la forma adecuada, de todo Estándar Exacto No, adecuado, estándar No, adecuado, ahí vamos a entrar en detalles Bueno, este, ahí le gusta Me refiero a que, a que se le puede dar un uso Divertido Entonces, estas, este, figurillas Pues también dan pie a pensar que Había masturbación femenina Y, y había objetos para, para el uso Pues había representaciones, ¿no? A mí me parece que lo importante es reconocer que ellos Sabían que existía un órgano sexual Y que tenía una función Y, pues al, al final les da esta información Porque acuérdate que también ellos iban a las escuelas Y también eran educados Una de las cosas que pasa es que Las escuelas están divididas en, entre hombres y mujeres Hay información para hombres y hay información para mujeres Y, bueno, también depende del nivel socioeconómico Igual te preparaban para ser una banama de casa, ¿no? Que vea tu rol Pero, bueno, mucho este, mucho de esto Esta información que nos ha llegado Es el reflejo de cómo Hacen estas representaciones de, de la vida cotidiana Y en ese sentido, este, los órganos sexuales, ¿no? No era algo así como Como... Este, censurado, ¿no? Ah, no, al parecer, ¿no? Al parecer, no Este, pues no encontramos nada al respecto Es triste, ¿no? Que no haya, este, algún escrito Una forma de saber Qué pensaban ellos del placer No me parece No, no recuerdo haber encontrado nada Este, si no, pues aquí tendría luego luego Pero, este, pues seguiremos buscando Incansablemente Hasta encontrar, este, evidencia Pero si hay unos códices mayas Este, pinturas mayas Que, que ponen aparentemente algunas, este Sí, posiciones sexuales Posiciones sexuales Posiciones sexuales, sí, sí las hay, por supuesto Pero ellos como, como, como Imaginaban, como Interpretaban, como Eh... Le daban, le daban, le daban luz Concervían este placer, ¿no? Porque, pues ya en esos tiempos Es placer por placer, ¿no? El hedonismo de nosotros Ajá Pero ellos Yo tú mismo lo acabas de decir Mismo lo acabas de decir, ¿no? No era el sexo nada más para la procreación Ajá Sino era el equilibrio Entre, de la naturaleza El equilibrio cósmico Entonces, eh El placer Seguro, pues tenía que ver Con ese equilibrio, ¿no? Seguramente Siendo un sentimiento tan potente Seguramente era una parte fundamental De este equilibrio Ahora hay que buscar Hay que encontrar Qué pensaban de este Este... Conceptualmente Místicamente Cognogómicamente Qué pensaban de este placer, ¿no? No sé, estudios Voy a buscar ¿Sabes qué? También los... Ay, los tortecas Y no me recuerdo Que son los... Me supone que son los papás De los mayas Digo, de los mexicas Ajá Hablaban mucho Del equilibrio del ser Y tienen unas teorías así Ya que muchos psicólogos Contemporáneos ¿Tienes lo Carlos Castañeda? No, 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 no Para nada No, este... Si hablan mucho Del asunto del equilibrio humano Y de el... Este... La trascendencia Y... El equilibrio En la vida En todos los aspectos Hay unas teorías ahí Medio desarrolladas Y incluso muchos psicólogos La han ido a tomar Por el rollo de... De la... Inteligencia interpersonal Y hay ahí como algunos Yo creo que Era gente un poco más Este... Más pensante En ese sentido Y mira Yo lo consigo así Porque También si tú analizas Cuando viene el español Ajá Eh... Pues no era exactamente La época victoriana ¿No? Pero... Evidentemente en Europa Estaban un poco más tapaditos De primera instancia Tapaditos de ropa Y también Concepciones sexuales No hablamos de la ropa ¿No? Entonces realmente Llegas a una sociedad Que además Eran las indias ¿No? Donde Eh... La gente usa paparrabo No es... No son... En algunos casos Sí son este... Túnicas Bueno no son túnicas Son como faldas largas Especies faldas largas Ajá Pero en algunos casos También encuentras Este... Lo pone... Ay... Vanaldías de Castillo Si no me recuerdo Habla de Esas mujeres Con los pechos De fuera ¿No? Claro O sea... Este es... Imagínate Un azote cultural O sea... Algo que sea Súper censurada Y de repente llega Y esta mujer no trae Y esta tampoco Y esta tampoco Y esta es una cosa El demonio Tú puedes ser una por... Pero lo digo por esto Porque... ¿Qué era para nosotros El erotismo? ¿No? ¿Qué es lo que te generaba Ese morbo a lo mejor? No sé cómo decirlo Y para ellos Porque pues bueno O sea... Pues es normal Esto era normal ¿No? Era normal andar Así Cubierto de la cintura Hacia abajo Sí, también aquí En varios estudios Mencionan que Que en varias culturas Pues igual Los hombres y mujeres ¿No? Que con taparrabos Y a lo mejor Hasta sin ellos Hay una narración Muy interesante Creo que es Bernal de Dios Castillo Me parece Por ahí leí Que una princesa azteca Se enamoró De un vendedor de chiles Este... Llegó a... Estar al mercado Y no más que... Estaban... No sé en dónde Estaban Pero era la... No estaba yo ahí Pero me contaron Me contaron Era una princesa azteca Que llega este personaje Que es... No me acuerdo bien Si es este... Creo que es de la cultura azteca Y pues Tiene un muy buen cuerpo Pero dice que se enamoró De su... Le vio a su miembro Así lo narra Yo lo leí tal Tal como lo va a escribir En español antiguo Extraño Este... Muy extraño Que se enamoró No se enamoró de él Este... Pero pone... No se enamoró de su pena No pone así tan directo Pero se enamoró de él Y cuando vio a su miembro Entonces se fue al castillo Y... Al castillo no No estamos en el ambiente Se fue al palacio Y este... Y no podía dormir Se puso enferma Pues por aquel este... Deseo tal mal Se quedó Al ver este muchachón Entonces este... El rey tuvo que... Que este... O el rey no El... Ay Dios mío Cuánta cultura Y bueno Toda esta este... Emigración Pues obviamente Trajo consigo La cultura De por allá Entonces hay similitudes Por todos lados Y como dice Mato Pólogo Mario Eugenio Es el paralelismo cultural En algunos casos Y en otros pues Pues el paso La herencia A través de los siglos Listo Pues yo creo que ya nos vamos a un corte ¿Sí? Bueno Con esto nos vamos Y nos venimos Estás escuchando Saber Sin Fin Radio Saber Sin Fin Radio Saber Sin Fin Radio